Ay, que rico Deja el manosearte, gringo Eso, en tu religión, es pecado, huevón De este, ¿qué? ¡Ahhh! Que hoy día se come pescado, he dicho Hola gente, ¿qué tal? Como ya vieron, antes que se corte el video pasado Estamos acá con Alejandro, que está ahí recién Le andando a alistarse Estamos acá con el gringacho en modo porno Ay, señor Mi cuerpo es un templo y tú no tienes recomendación En fin, ya estamos acá en Trujillo Nos hemos quedado acá en el mismo hotel que nos quedamos la vez pasada El fraile de nuestro buen amigo Albert Que ahora espero que lo puedan conocer acá abajo No hemos grabado nada del camino Porque ya lo grabamos todito cuando hicimos el viaje con Carmona En este momento son las 9 de la mañana Vamos a ir a recoger a Benjamín Vamos a ir a ver a su papá un rato Vamos a almorzar por acá, vamos a hacer algunas cosas acá en Piura ¿En qué en Trujillo será? Perdón, Trujillo, ya ven que estoy dormido Para los que se preguntan cuánto rato nos hemos demorado En venir manejando hasta acá La vez pasada con Carmona hicimos como 6, 7 horas Pero ahora hicimos como 12 No, la avenida hicimos 7 horas y media, casi 8 Y el regreso sí fue que fuimos rápido a Lima Y hicimos 7 horas Pero ahora como hicimos parada para comer Parada para echar gasolina Parada para terminar de editar el video y subirlo Salimos como el mediodía Y hemos llegado como a las 9 y media 10 horas casi, 10 horas Hablando propiamente Porque hemos estado por ahí No hemos estado tan rápido en verdad Wow, mira este gringo, weón Ya estoy listo para arrancar el día Vamos a ver si encontramos a Albert acá abajo Que quedamos con él a las 8 de la mañana Para ver si son las 9 La puta madre Alejandro ¿No puedes poner, cancelar la alarma ahí ya? Yo tengo bastantes alarmas durante el día Pero no sé para qué son las alarmas Son para que te desahueves Una alarma de para que me desahueve Tengo una alarma Que todavía dice Colegio En fin, vamos a ver si está Albert abajo para presentárselos Y si no, ya nos vamos de frente para ver a Benjamín Con su viejo que están ahí esperándonos Pero ya hace rato Le presento al buen Albert La otra vez que vinimos No lo podemos presentar Pero ahora sí Estrella, figura, máquina, crack Que no consume crack ¿Tú nos estás contando de que tú nos sigues hace cuántos años? Más o menos 10 años O sea, antes de que pasamos YouTube Y de que su poquito se le caiga Y Roberto se le subía para que no se le caiga Albert, eso es un agradecimiento especial en el video No, no, a ustedes Por esperarnos acá en tu hotel En verdad, muchísimas gracias por hoy Muchísimas gracias por la vez pasada Y esperamos de que Que sea muchas veces más No, no, no De que la próxima vez podamos quedarnos más tiempo Y hacer más cosas Acá en Trujillo Ahí Albert nos ha contado Varias cosas interesantes Que puedo hacer por Trujillo Y alrededores Así que Vamos a regresar igual, gente Sabe que vamos a regresar ¿Algunas palabras que quieras decir, Albert, acá? Nada, ustedes están en su casa cuando quieran Estamos por acá Mira, después de 10 años de ver los videos 9 años, 7 años Ahora estás en un video Ajá No, no, no lo pensaba ¿Qué sentimiento es? No lo pensaba Son cositas de la vida Oye, nada, Albert En verdad, muchísimas gracias por todo Y nos estamos viendo y estamos hablando ya Queda pendiente la aventura por Cuela Ya ¿Nos acompañas? Yo sí voy, ¿ah? Normal ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí ¿De qué? ¿De qué? ¿De chubolita así? Sí o no? Ay, yo digo Ah, perdón, perdón Espérate, espérate 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 Tengo un regalo para tu viejo Oye, Benjam Me han contado que has sacado tu brevete Vamos a manejar ahora el Nissan Excuse me ¡Oh, mierda, güey! ¡Ah, mierda! No sé, mierda ¿Qué, quieres otro La Paz o en el avión? ¿O cómo es? Yo todavía no hubiera vengado de eso Yo todavía las tengo en noticia Ahora va a ser manejando A ver si en ojos ¡Ah! Acá está el hueonazo ¡Ah, p*** madre! Llegaron, p*** madre ¡Ah, p*** madre! ¡Mi hermano! ¿Está bien? Hola, muchachos ¿Todo bien? ¡Está bien, compadre! ¡P*** madre! ¡P***, llegaron las huevadas! ¡P*** madre! Espérate, ese hueón no usa esa mierda Pero ya lo pego Tiene que ponértelo, pero ¿Qué cosa es? Un chullo Un chullo Carajo, que me lo pongo un chullo ¿Ya ves? Ahí sí no coincido Oye, huevón, tú me hagas las cosas rosadas, p*** huevón Oye, yo quiero colores americanos, p*** huevón ¿Ya ves? Usa, p***, que lo use, p*** huevón ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y donde el pasaje, c*** Y el colchón, y el colchón Oye, el colchón, huevón ¿Está bien, camino? Demoren como 30 días Ya, en busca, aunque sea, mandalo C***, manda cinco colchones Los pago han contado Tengo que p*** que mis colchones tienen como 20 años, c*** Y todavía decía, p***, te lo presto el colchón para que duermas en el camino, p*** Oye, vengan para que vean acá los matadores, c*** A la m*** Con todo y cuchilla, ya está Los que no saben que van a salir así Me pican las bolas, c*** Qué eslojo, p*** Ahí p*** A eso los invito para que se vayan rascándose el culo, c*** A la m*** ¿Son todos tus hermanitos en Ha? Claro, acá los que veamos son fabricados, toditos ¿Sabes qué me siento? Esas escenas donde llega el nuevo preso a la cárcel y empieza a caminar y salen todos los presos así Escúcheme Tu papá dice que los gringos, los blancos son los más lados ¿Qué rico tiene que ser? P***, pero me están picando los huevos C***, su madre, p***, escuche Cuando juegue, manden su platita Porque ese huevo no apuesta, p*** No, p***, si no, acá p***, coge todo con mi dedo, p***, acá no hay p***, acá, p*** Todos son ganadores acá P***, son los c***, madre, son Todos sus familias también Ya bueno, muchachos, miren, acá es la preparación de los gallos Este es el circuito de preparación Ya, p***, de preparación para que los prepara, p*** Miren, muchachos Para que el gallo gane, tiene que estar bien preparado, bien puesto, p***, con sus hormonas, con todo Se me pelea ese huey gallo, p*** Nunca saco gallos sin preparar, ya Porque la c***, te matan, p***, y tú sabes que uno es... hay que lucirse, p*** Escucha, acá os hago pelea, pero para entrenar solamente hay una cancha chiquita, ya Que luego se caiga la pichicata Miren, miren, todo contadito, p***, compadre, así en buena lona, en colchón, en su tatami Su tatami Senga entre tronco y m*** Y el gallo tiene que estar avisado, miren ¿Así lo entrenas? Sí Cuántos? 10 1 2 3 4 5 5 6 7 Vuelta, 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 vuelta ¿Qué es lo que le echan? Que es para... como energizante, p*** Tienes que tomar tú ¿Yo? Sí, ahí te voy a dar una cucharada A la c*** De Bayern, p*** Suplemento mineral con vitamina A, m*** Hay unos huevones que lo inyectan mucho a los gallos, yo no los inyecto, p*** O sea, hay que meterle antibiótico, por ahí, p***, ¿cómo lo vas a inyectar en el culo? Ay, que te pongas un inicio en el culo y yo andas a jugar fútbol La hueva, p***, m*** Te c***, p*** Yo le digo mis patas, ¿no? ¿Y vitaminas? No, que vitamina, no, vitamina hay que tomarla todos los días No puedes almacenar, p***, no es como la grasa, esto, claro que tú, ¿no? Tengo, p***, comidito, p***, con su concentrado, todo, p***, no sé, no Tengo que ir a ganar, p*** ¿Cuánto te dicen que apuestes? Ellos, ellos, ¿cuánto te dicen que apuestes? 500, 300, p*** ¿Cuánto cuesta? Yo le digo, ay, compadre, no quiero ganarte tu plata, mano ¿Cuántas ganas? Uuuh, uuuh, hace 100 lukitas, nomás, compadre No, oye, ¿qué, p***, y 100 lukitas, si no parás? 100 lukitas, p*** Dile, no me daba vos, p***, 20 soles Yo como 30, 40, ya hago caja, p***, tengo mis hinchas, p*** Oye, la planta es para todos, p***, no hay que ser egoísta, p***, p*** Por eso yo cuando vaya a jugar a un gallo, se lo voy a dejar a ustedes Me mandan su diete, yo le mando su vuelto ¿Pero ese eres tú o es Camilo, p***? Camilo, está copiado de mi look, p*** Pa, esa va, ¿quién te hizo? ¿Eso? Ese soy yo, p*** ¿Pero quién chucha lo hizo? Me lo hizo Felucho, p*** Un artista Lo voy a hacer, lo tomo una foto y lo voy a poner a ustedes, pero calado, p*** ¿Quién es este crítor, p***? Ala, parecía persona Mira, el mismo reloj, ah No me entiendo ¿Y quién es este, p***? ¿Tú vienes vos? Sí He peleado como en este sitio, porque es caleta, p***, no He peleado como 25 peleas, me había perdido dos Escúcheme, ¿es legal a este en Perú? Claro, compadre O sea, la pelea es legal, ahorita Ahorita no, p***, ahorita no Ahorita te ven y te canean, p***, pero ahorita está prohibido, p***, con la notesta, p*** Pero estos vagos de m***, han hecho reuniones y han caído la policía, p***, y los llevan al gran Chimú y los encierran hasta las 11 de la noche, conches, m*** Entonces todo día me encuentro, m***, que tal, p***, a todos, muchas veces, p*** ustedes como lo tienen carros, pero yo voy con carros, h***, m***, 6.000 soles por mi carro, h***, de multa en el carro, una mierda caminando por mi pierna, una araña, que chucha. Tú crees que la mata a la vela, la pone siempre. Yo te llamo así, pongo una arañaza, caí en el piso. Conchandumay te has venido y te vas, no has pagado. ¡Mierda! Toda tuya la cámara, agárrala ahí. Acá estoy yo, carajo. Para hacer negocio, para ser presidente de Perú, conchazumares. Nos están cagando. Chao, maricones. Puta, me van a ver contigo, me van a cañar, huevón. Salud, que vive en Perú. Yo voy a ser presidente de tu madre. Y yo tu vicepresidente. Este es mi presidente. Vamos a hacer un tren. Vamos a mandarle a Utah, carajo, en tren, conchazumares. Si no estamos cagados, hermano. Si no vendemos, no quedemos ni mierda de plata, conchazumares. ¿Por quién te dije a votar? ¡Por mí! Puntas, mira lo que he hecho, huevón, lo que hago. Todas las palmeritas. Todo lo hago, pe. Falta bonales común. Y acá, mira cómo les enseño a estos c******as de mierda. Diferencia su basura con c******as de mierda. Y no aprenden. Palo, carajo, palo con ellos. C******as de mierda. Que le falta palos a Benjamín, huevón. Ese viejo me hace renegar en los viajes. Diferencia su basura con c******as de mierda. Pero depárame la basura en el viaje. Yo soy ilegal. Ya, vagos de mierda. ¿Tienen brevete? Sí, sí, sí. Ay, ya, ya, porque a veces lo paran. Va a manejar a Benjamín ahora. Uy, c******as de mierda. ¿Se van a ir a Lima entonces? No, que él le meta, que él le meta. No, pojudo puta, que lo rompe. A ver, el turno de cambio. A ver, a ver. C******as de su madre. C******as de su madre. Esto es de circo. Te vamos a hacer un circo de puro animal ahí. Todo negocio. Tienes que lo gringo. Hucha de tu c******as. Estás en contra, imbécil. Tarao de mierda. Estás en contra, weón, ¿no ves? Estás en contra. Estamos para panerme todo. Estás en contra. Porque tocas el claso, estás metiendo contra. Tarao. Madre. ¿Qué? Calle, baboso. Alejandro se arrebata feazo. Dígame si no tengo razón de molestarme. Estamos en una calle. Doble sentido. Ya, doble sentido. Que hay tráfico. Ahora, mira, ahora, mira. Y estos son tan inteligentes. Los tarados se agarran y piensan que van a poder avanzar más rápido. Metiéndose en el carril en contra. Haciendo tráfico. Porque los carros que vienen de este sentido no pueden pasar. Y luego los conchudos se agarran y cierran a los que sí están en su carril para poder entrar. O sea, todo mal. Venja, tú te acabas de sacar tu brevete. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Muy mal. Yo ni siquiera meto cara. Meto cabeza. Ya lo hice una vez y me rayaron el Audi del gordo. Muy bien, baboso. Quería decir, tu mascarilla, tu mascarilla. Sí, pero aún no soy ****. Vamos, hijo de las mil ****. Ese seguro va a votar por Castillo. Seguro es castillista. Me molesto cuando tengo motivo por molestarme. Cuando la gente es estúpida. Si no, yo manejo tranquilo. Pongo mi musiquita, mi bollita. ¡Mano, quiero cruzar! ¿Ves? ¡Ya bloqueaste! ¡Ya lo bloqueaste! La **** que lo parió, weón. Tranquilo, tienes que ir con un momento. No te va a hacer nada, weón. Está con el resentimiento del avión. Ya hemos llegado a Huanchaco, que es acá a media hora. De hecho, vinimos también en el video de Carmona. A tirar unas tomitas en grono otra vez. Pero, ahorita hemos venido acá a almorzar. Pero, mientras hacemos un poquito más de hambre, vamos a comer unas raspadillas. Que son como unas nieves. Mira lo que se ha matado del carpe, weón. Mira todos estos bichos que han sido impactados por el poder de la Nissan. Este carpe no tiene esa mierda. Este carpe es que se mete unos 100 kilómetros por hora en una calle de 40. Bueno, vamos a comprar esta raspadilla. Vamos a ver qué tal está. Se ve bueno. A ver, Alejandro. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? La buena raspadilla. Se lo he metido de fresa, piña y mango. ¿Sabes qué extraño, weón? Yo sé que tú estás muy extraña fácil. ¿Qué cosa? Hola, ¿qué tal? No, y ve. La manzana con dulce, weón. La manzana caramelada. Qué rico. Sé que te partió el diente de un mordisco. Tío, qué rico. Qué rico. Qué rico. Extraño ser pobre, brother. ¿Qué sigue siendo pobre? Con el estilo. Escucha, Benja. Dicí uno que tú sabes cómo jugar. Qué probabilidad hay o no. ¿Ah? Sí, sí. Ya, qué probabilidad hay de que te metas. No, weón. Vamos a salir al carro, cojudo. Calato. No. Ya, mira, mira. Si lo hacemos, vamos los dos. ¿Qué probabilidad hay de que nos metamos al mar? 3, 2, 1, 2. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Mira, me estaba visualizando ya cómo vamos a salir para entrar. Y decías cómo es mierda. Vamos a sacar después. Puta madre, tío. What are the odds? Ok. 3, 2, 1, 1. ¡Ah! ¡Ah! Ya se cagaron, pero no me jodan. No, pero yo jugaba Wang y tú hiciste uno. Es lo mismo. Es imbécil. Ya sé, ya. Sí, ¿no? ¿No era calato? Ya está en 30 segundos. ¡Ay! 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 ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡Ay! Puta madre. ¡Ay, huevón! ¡Qué al lato has dicho! ¡No me jodas, tío! ¡Mira! ¡Míralo al otro huevón! ¡Ay! ¡Avanza, Roberto! ¡Ah! ¡No la cagues! ¡Ay! ¡Avanza, mierda! ¡Mirando para allá! ¡Ya me dio miedo! ¡No sé! ¡No sé, tío! ¡Apúrate! ¡Mira, está lavando su ropa el huevón! ¡Anda, llévale lazo, huevón! ¡Apúrate! 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 ¡No sé que acá hay piedra como mierda! ¡Eso es Huanchaco Peco Juno que te conoce todo el Perú! ¡Ah, huevón! ¡Jajaja! 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 ¡Hicimos ya! ¡Jajaja! ¡Se metió un caballo había un rocón seguro! ¡Jajaja! ¡No avisen! ¡Acá hay piedra como mierda! ¡Jajaja! ¡Ya está la imbécil para no saber que en Huanchaco hay piedra! ¡Lo avisa y ve que la... ¡Jajaja! ¡Me dicen calato al final! ¡Jajaja! 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 ¡No lo cagaron a Roberto pendejazo! ¡Jajaja! ¡Cerré los ojos y Diego ya estaba allá! ¡Jajaja! ¡No lo seas pendejo! ¡Ahora hace nada muchachos! ¿Ya ves lo que provocas Roberto? ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Vete a pararme al espejo! ¡Jajaja! Seguido el trasplante gente 2021 ¡Ya pegón! ¡Estás perdiendo sangre mejor para que bajes de peso! ¿Cómo es? ¿Quién es? ¡Querrito! ¡Pero qué? ¿Pero qué? ¿ROM? ¡Pero qué? ¡No se hagan así! ¡Jajaja! ¡Aaa! ¡Papada! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Grabá ahí! ¡Cerquita! ¡Aaaah! ¡No! ¡No! ¡No pasó nada! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Listo! ¡Aaaah! ¡Covid! ¡Covid! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Cualquier huevada están haciendo! ¡Acaba de meterme! ¡A la mierda! ¡Se sacó la mierda ahorita! ¡Se metió calato calato al agua! ¿En serio? ¡Sí! ¡Te lo perdiste! ¡Te lo perdiste! ¡Es que perdí una apuesta ya! ¡Te perdiste a ver de dónde salen las jamonadas! ¡Sí! Tita, déjame decirte No hay nada mejor de llegar a Perú después de un tiempito Y comer comida peruana Con su riga Inca-Cola La rubia más hermosa del mundo ¿Esa rubia? No, eso es para después ¡Oye gringo! ¡Oye! ¡No te metas en mi floro! ¡Alright! ¡Estoy en mi pic! ¡Estoy en mi pic! ¿Qué estás haciendo? Estoy en puro... Esto es un partido hermano Recién comienza ¿Y vienes a joder? ¡Está hablando de política! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Castillo! ¡Saquen el Jenga! ¡Saquen el Jenga! ¡Sí! Estamos en lo de... ¡Un debate político! ¡Democracia! ¡Tú sabes! ¡Comunismo! ¡Egenismo! ¡Exacto! ¡En ese debate estamos! ¡Ok, ok! Pensé que estaba en otra cosa ¡No, no, no! ¡Nada que ver acá! ¡Gente hermosa! Ya vamos a terminar este video Ya se acabó todas nuestras aventuras Acá por Huanchaco En esta playa de Trujillo Estamos esperando al gringo Que se ha ido Con su amiguita A hacer no sé qué A no sé dónde Y no aparece este cabrón Así que apenas lo vea ¡Au! Gringas yo te c***o Apenas lo vea Lo vamos a increpar Y ahí vamos a acabar el video ¡Roberto! ¡No me jodas! ¡Diez horas! ¡Oye bebon! ¡Pero de las delicias hasta Huanchaco! ¡No me jodas! ¡Diez horas buscándote tío! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Mierda bebon! ¡Mierda bebon! ¡Brojo! 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 ¿Qué hay? Hemos ido primero a Tujazo Allá A Tujazo A Tujazo A Tujazo A Tujazo A Huanchaco Y ahora estamos acá Escuchen Nos hemos encontrado unos seguidores acá Como han visto Y vamos a asustar a Alejandro Como que si le fuéramos a robar el carro Nosotros le decimos ¡No! ¡Vanta! 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 Es un carro gris Ya que va a estar acá Le van a ver O sea Van así Nos vamos a trepar al carro nosotros Y ustedes van a ir ¡Oh! ¡Que esta madre! ¿Me entiendes? Yo voy a ir primero, pey Para grabar a la cara del carro ¡No! 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 Me toco a tu madre Me quiso cagar, ¿no? Me quiso cagar Me quiso cagar Me quiso cagar Me quiso cagar ¡Qué le dije yo! ¡Oye! Escúchenme Ya pierderon todavía Ya me toco Queríamos hacerle la broma Queremos hacerle la broma de Ringayo Que viene a saltar Y los juegas A mi cabrón Quisieron hacerle la broma a mí Y no le salió ¡Oye Lingo! Te veo agitado y flaco ¿A dónde estás? Me he ido a comer pose ¿Qué hablas? Ah, ya, ya El Hada y Luco Unos choros a la chalaca ¡No! 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 ¡Ya vámonos mierda! Gente, por fin ya estamos de grato de gringo de nuevo Determinoso fanón ya Nos encontramos con unos fanáticos Que estuvimos tonteando un rato Pero ahora sí Ya es momento de despedir este video Es el primer día del viaje Espero que os haya gustado bastante Si les gustó no se olviden De darle click acá abajo Si les gustó, me gusta Y suscribirse a este hermoso canal Pero sobre todo activar ¿Qué cosa, Benjamín? ¡Activame esas conchas que hay enganchas! ¿Activar qué mierda? ¿El botón de qué? ¡La campanita de mierda! ¡Oh! La campanita de notificaciones ¿Activar qué? ¿Activar qué, hermano? Escúchame Suscribir al canal Y activar qué La campanita, ¿sí o no? ¡Calla huevote! ¡Oye! Está con la trampa esa huevote Ahora sí lo acabamos Les queremos agradecer por todo el apoyo Que nos dan a todos los videos Cada vez estamos tratando de subir Más y más videos para ustedes Porque sabemos que les encanta Ahora sí Cuídense mucho Nos vemos ¡Chao, chao! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Hay que darle el pie Nos estamos yendo ahorita de Trujillo Ya Nos estamos yendo a la ciudad de Chiclayo Que está acá 3 horas Chiclayo Y acá se vienen unas aventuras Épicas Gente, hemos estado acá en el carro Esperando hora y media Que venga yo ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡No, chao! Gracias por ver el video.